Bueno, dentro del marco de este fin de semana largo, como lo hemos charlado en alguna oportunidad dentro de este fin de semana, hemos tenido varios eventos dentro de lo que fue el ámbito departamental. Estamos hablando de la festividad de la Fiesta Nacional del Trigo en Leones, la fiesta del Andén en la localidad de Inriville, carnavales de áreas y otros eventos menores de carnavales y también acontecimientos que se han suscitado dentro de localidades de nuestra departamental Marcos Juárez. En cada uno de ellos, por disposición de la superioridad, se ha dispuesto de operativos especiales. En el caso de Leones, con la Fiesta Nacional del Trigo, que empezó el día 8, con finalización el día 12, con la afectación de 100 efectivos distribuidos en estas noches principales, en los eventos principales, sin tener que lamentar, gracias a Dios, ningún tipo de situación en particular, ni dentro ni fuera de lo que fue el evento relacionado a la seguridad de la ciudadana, en relación a domicilios y demás. No hemos tenido que lamentar ningún tipo de situación, en salvo este hecho trágico de accidente que ha ocurrido el día domingo, el 20.30, que ya no vamos a desplayar sobre el particular. ¿Un accidente ese hecho o fue algo otra cosa? Por el momento lo tenemos caratulado como un accidente de tránsito y el autor, digamos, la persona que conducía el tren en ese momento fue imputada, ¿sí? Por homicidio culposo, que es la carátula que en este tipo de hechos se da generalmente, ¿sí? El resto de las circunstancias están tratando de ser esclarecidas y es que hay algo más que haya que relacionar a la causa en sí por directiva de la fiscalía. Dentro de este marco de lo que fue el fin de semana largo y ya sobre los hechos puntuales ocurridos dentro de la departamental, el día domingo hemos tenido intervención desde la patrulla preventiva de la ciudad de Marcos Juárez en dos hechos de muerte, que después fueron determinados como muerte natural. Uno ocurrido el día domingo alrededor de las 2 de la mañana, que convoca al personal policial a pasaje del trabajo a 1460. Allí llega el personal policial y constata la presencia del doctor Rodríguez en el domicilio y nos manifiesta de que habría constatado el deceso de un joven de 14 años, al cual se identifica como de apellido Lescano Alejos. Este joven habría padecido ya de enfermedades crónicas y también de crecimiento que le habrían imposibilitado continuar con su vida desgraciadamente. Se constata la muerte por circunstancias naturales y puesto en conocimiento de la fiscalía no se dispone de ningún operativo ni procedimiento en particular. Ya sobre el domingo también, pero alrededor de las 16 horas, un hecho de similares características que acabamos de mencionar, sobre calle Beiró al 605. Allí también se convoca personal policial por una causa de muerte natural, aparentemente. En principio el llamado lo recibimos del hijo de una mujer, de la dueña de casa, que pone el manifiesto de que había llamado a reiterados oportunidades por teléfono a su madre, la señora Romero, de 55 años, y ella no habría atendido estos llamados. Por lo tanto, en la urgencia, su hijo decide concurrir al domicilio, golpeando a reiterados oportunidades a la puerta de casa sin lograr su comparendo. Por lo tanto, decide violentar la puerta de ingreso principal, logrando el ingreso al domicilio donde ubica a su madre, tendida sobre la parte del living, de la cocina, aparentemente sin vida. Esto motiva la presencia policial allí, también la del médico policial de turno y de investigaciones, personal de investigaciones de esta departamental que realizan un rastrellaje en el sector, descartando posibles hechos de violencia o de robo en el lugar. Fueron descartadas precisamente y puestos en conocimiento de la Fiscalía que dispone la autopsia del cuerpo y posteriormente realizada se establece que habría sido por causas naturales en virtud de algunas parencias de la salud que tenía esta mujer. Por lo tanto, se entrega el cuerpo a sus familiares a los fines pertinentes. Ya sobre el domingo, lo que comentábamos recientemente, en la ciudad de León, es 20 a 30 horas aproximadamente, se produce también una llamada a la línea de 101, advirtiendo sobre un accidente de tránsito en las vías férreas de la ciudad. En el paso a nivel que se encuentra a la altura de lo que sería la avenida Colón y General Paz, que comunica en un paso a nivel que se transita de a pie, generalmente, en bicicleta, que comunica con el sector sur de la ciudad, sobre precisamente Boulevard Mitre. En estas circunstancias llega el personal policial, advierte la presencia de una máquina locomotora con una carga de 11 vagones de pasajeros y una bicicleta, ¿sí?, debajo de la máquina del tren y de un cuerpo de un joven que posteriormente fue identificado como Giorgio Zagirpanti, de 17 años de edad. Se trabajó sobre las circunstancias, ¿no es cierto?, del hecho, aparentemente, y por testimonios que fueron concurridos en el lugar, el menor no habría advertido el paso de la locomotora al momento que él cruzaba en bicicleta por ese sector, a lo mejor y posiblemente es algo que es a confirmar y dentro de la materia de investigación podría haberse encontrado con auriculares en ese momento que le imposibilitaron advertir la presencia de la locomotora. En esta circunstancia fue arrollado por el tren, sufriendo heridas de gravedad, lo que motivaron el traslado del joven al hospital Abel Ayerza, aquí de la ciudad de Marcos Juárez, pero posteriormente se constata, ¿no es cierto?, su deceso y expuesto a conocimiento de la fiscalía. Recordamos el tren circulaba desde este a oeste, desde Córdoba a Rosario, con tren desde pasajeros. El maquinista fue identificado como de apellido Ferreira, de 35 años, quien advierte y pone en conocimiento efectivamente a la policía de estas circunstancias, y fue imputado por orden de la fiscalía de instrucción de turno por el supuesto autor de homicidio culposo, que es la carátula que generalmente se da en este tipo de hechos, de accidentes con muertes. Un hecho desgraciado, ¿no es cierto?, e infortuoso para este menor en esta circunstancia y para la familia, también una familia conocida de la ciudad. Hemos tenido también dentro de lo que es el ámbito de la departamental, y precisamente en la ciudad de Marcos Juárez, el día martes, ya a las 12.30 horas aproximadamente de la madrugada, se convoca personal policial de la patrulla preventiva, calle La Prida, al 370. Allí se entrevista a una femenina de apellido Amaya, Daniela Amaya, de 22 años, nos pone de manifiesto que al momento de ingresar a su domicilio, contate que autores ignorados habrían ingresado por la puerta principal del garage, que da la calle, a la cual habrían violentado, y le habrían sustraído desde el interior un televisor LED de 32 pulgadas y también una bicicleta Benzo, rodado 26, que se encontraba dentro del inmueble. Se convoca allí personal de investigaciones, se establece que la damnificada se habría retirado alrededor de las 21 horas del domicilio, regresando a la medianoche, y precisamente contata esta circunstancia. Es un hecho sobre el que está trabajando personal de investigaciones de la departamental, sobre que se pudo levantar algunos rastros y huellas que podrían acompañar a la posible identificación del autor del hecho. También hemos tenido sobre la ciudad de Leones, esto el día martes, también alrededor de las 20, 30 horas, un hecho de violencia familiar con algunas connotaciones en particular, en virtud también de ocurrir dentro de este hecho una amenaza con un arma de fuego. Esto ocurre también por un llamado que se recibe a la comisaría a través de la línea de emergencia 101, convoca a personal policial para un domicilio de Barrio de la Fortuna, en el sector norte de la ciudad. Allí se entrevista a la señora Mara Luna, nos manifiesta de que habría tenido una discusión con su pareja, su concubino, de apellido Casay, el cual, previo a una discusión, le habría amenazado con un arma de fuego, aparentemente una escopeta que se encontraba en el domicilio. Esto motivó el llamado de la damnificado, ¿no es cierto?, a la comisaría, quien es trasladada a la sede policial y se le acepta la denuncia correspondiente. Y se consulta con las autoridades intervinientes, en este caso juez de paz, que dispone sobre las medidas cautelares, en este caso dentro del marco de la ley de violencia familiar, con la restricción y prohibición de acercamiento hacia la víctima, y también desde la Fiscalía, por el hecho de amenazas concretamente, se dispone el allanamiento del inmueble y el secuestro del arma de fuego, lo que fue concretado efectivamente por personal de la comisaría, logrando hacer secuestro de una escopeta de un caño en regular estado de conservación, que habría sido utilizada para el hecho de amenaza. Y la imputación del acusado por la supuesta autor de amenazas de lesiones leves, perdón, de amenaza calificada, en virtud del vínculo que mantiene con la damnificada. ¿Estaban viviendo en ese momento en pareja hasta dos personas o estaban separadas? Tenemos entendido que estaban conviviendo, tenían un niño en común, y bueno, se habría suscitado una discusión que termina, no es cierto, con este desenlace. Sobre la madrugada también de la fecha, alrededor de las tres de la madrugada, se convoca también personal policial por llamado al 101 a un domicilio de calle Irigoyen y Champagnat. Así se entrevista el señor Ponsetti, de 49 años, nos da cuenta de que autores ignorados habrían ingresado al domicilio en ausencia de moradores, él se habría retirado el día viernes junto a su familia para realizar un viaje en familia, regresando poco antes de la hora de la comisión. Al ingresar, constata que autores ignorados efectivamente habrían ingresado por una puerta corrediza sin ejercer mayor violencia y se ubica en la parte del patio por la cual habrían ganado el interior del inmueble y se habrían apoderado de algunos efectos personales, sobre todo alhajas, anillos de oro y algunas cadenas que se encontraban en el inmueble provocando un desorden generalizado, posiblemente buscando otras pertenencias de valor que finalmente no fueron sustraídas, simplemente estas cuestiones. Se convoca también allí personal de investigaciones que realiza el levante de huellas y rastros y también la posible ubicación de testigos que pudieran, no cierto, contribuir al crecimiento de este hecho. Poco después de ello, sobre Ruta 9 y Tucumán, donde funciona la Estación de Servicio Panamericana, YPF, estamos hablando de media hora posterior de este hecho, del último hecho descrito, se convoca personal policial por un hecho de robo. Allí se concurre el personal de la patrulla preventiva, entrevista al playero, Ramiro Enzo, de 30 años, nos manifiesta que, en circunstancia que desarrollaba sus tareas dentro como playero de la estación, habría sido abordado por un sujeto, al cual describe por sus vestimentas, en virtud de que tenía el rostro cubierto, semi-cubierto, que habría llegado con una motocicleta al lugar, estacionando en la playa de estacionamiento, y posiblemente se habría descendido y se habría ingresado en lo que es la oficina que ellos tienen habilitado para permanecer durante la noche. Esta persona lo habría encañonado, a prima facie, con un arma de fuego, según el relato del playero, alcanza a divisar como un arma de fuego que podría ser de reducido calibre, calibre 22, por las descripciones que nos dio. Le solicita el dinero de la recaudación que había realizado durante la madrugada, en la noche de ese día, y también la recaudación de la tarde, accede a entregársela voluntariamente, no es cierto, atemorizado por la situación, por lo tanto le entrega el dinero y esta persona se retira nuevamente de la motocicleta por calle Alvear, paralela a lo que sería la ruta 9, hacia el este. ¿Se logró saber la cantidad de dinero que era la que entregó? Es dinero a precisar, en virtud de que faltaba la contaduría, no es cierto, de la noche también, pero alrededor de unos 3.500 pesos, por lo que nos describe el damnificado en el momento. Allí se realiza un operativo de saturación con los móviles de la patrulla preventiva, procura ubicar este rodado y al posible autor, por sectores en las inmediaciones, con resultado negativo, desgraciadamente, y se convoca personal de investigaciones para que analice, no es cierto, el material fílmico que posee de cámaras, no es cierto, la estación de servicio que podría contribuir, no es cierto, a establecer las circunstancias del hecho y posiblemente también contribuiría a la identidad del supuesto autor y del rodado que fue utilizado para el hecho. Y pasado esto, alrededor de las 5 de la mañana también de la fecha, sobre calle Ecuador al 280, se solicita la presencia policial por un hecho de domicilio también. Allí funciona una roticería en la cual su propietaria, al ingresar alrededor de las 4 y media de la mañana, contata que autores ignorados habrían ingresado por la parte de una chimenea o claragoya que se encuentra en la parte superior del techo, descendiendo directamente sobre una cocina donde se encontraron pisadas, no es cierto, y autores ignorados allí habrían sustraído mercadería consistente en carne precisamente que era utilizada para la elaboración de comidas en ese lugar. También allí acude personal de investigaciones, procura, no es cierto, ubicar el levante de huellas y posible identificación de testigos que puedan contribuir al esclarecimiento de este hecho. ¿Cuántos kilos de carne más o menos se habrían robado? Aproximadamente 10 kilos de carne entre lo que es peseto, tenemos entendido, y carne en alga, que era utilizada para la elaboración de comidas a partir de la fecha. También por razón del robo de una moto. Tenemos entendido, sí, que es una información que ingresa por la unidad judicial del robo de una motocicleta a poca distancia de este último hecho sobre calle Ecuador al 230 aproximadamente. Nos ponen en conocimiento del robo de una motocicleta que se encontraba en el interior de un garage que en principio no habría contado con medidas de seguridad en la puerta, lo que provoca que autores ignorados abrieran esa puerta y posteriormente ingresaran sin ser advertidos por el dueño de domicilio. Posteriormente se convoca allí también el personal policial para que realice las actuaciones de rigor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!